Un hombre perpetró un ataque con arma blanca este jueves en la oficina central de la policía de París, donde fue abatido después de haber agredido a varios agentes. El ataque dejó un saldo de al menos cuatro policías muertos. El agresor, que trabajaba en la jefatura de policía, fue abatido en el patio del edificio. La zona en la que se produjo el ataque está situada en pleno centro de París, cerca de la Catedral de Notre-Dame.